Ay, jonde, por favor, los machotes y un pantalama acampanado para que esté a la moda, ¿ok? Ay, qué machote es nada, ¿vale? Qué machote es nada. Esto es de esta época, ¿vale? Sinceramente te ves capocho, ¿ok? Yo apunto nada, mira, por favor, ya las tenemos casi levantadas las chamas, ¿ok? Muy bien. No vayas a ponerte a hablar de épocas que no existen, por favor. Siéntate y cállate, ¿ok? Sinceramente, o sea, me ofende, Audrey. Pase amor, me ofendes. O sea, que es eso de épocas que no existen. ¿Cómo? Yo, por favor, si yo lo que hablo es pura actualidad, o sea, los Beatles, ¿ok? ¿Ok? O sea, los Beatles, o sea, Maud Setung, Richard Nixon, Vietnam, ¿entiendes? El paso del hombre en la luna que acaba de llegar Nate Amson. ¿Ok? Pura actualidad, como diría un periodista, puro tubazo. Mira, no vas a aterrizar nunca, Ibotrino. Quédate tranquilo, cállate, que lo puedes echar todo. Yo voy con eso. Aquí, 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 siéntate. Muchachas, ¿qué tal? Nos estamos muriendo de hambre. Ay, sí, vamos a arrendar. Ya las vamos a arrendar. Perdónen, perdónen, venga. Ay, muchas gracias, señor. Gracias, gracias. Ah, gracias. Encantado. ¿Qué quiero, Oscar? Perdón, yo puedo recomendarle pollo con champiñones. Oye, este, disculpen. No, 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 perdón. O sea, no, por favor, no, ok. Señor, aquí hay una equivocación con respecto a eso que usted está diciendo. Perdón, ¿a qué equivocación se refiere usted? Bueno, aquí dice pollo con champiñones, 2.500 bolívares. Sí, barato, barato. Sí, barato. Pues, qué barato. Por favor, la realidad de un pollo con champiñones son 25 bolívares. O sea, se pelaron por 2-0. Le faltó la coma. Ah, es la coma. No, 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 perdón. Son 2.500 bolívares el pollo. No, perdón. ¿Cómo que 2.500 bolívares? Bueno, es imposible. Yo me acabo de comer, por favor, me acabo de comer un pollo entero en el crack. ¿Sabes el crack donde está? ¿Entiendes? Ahí en la avenida Andrés Bello, donde tienen una cosa modernísima, te ponen una bandejita en el vidrio del carro y te toman ahí. Por favor. Increíble, 25 bolívares. Es más, en Las Mercedes, un lugar así nuevo que están inaugurando una pollera que se llama algo de hermano Riviera. Mira, los pollos valen, déjame decirte, 6 bolívares el pollo entero, ¿ok? Un bolívar, las 4 hayaquitas y un medio, la cola bidú. O sea, tú con 7.25 estás resuelto. Pase, amor. ¿Qué le pasa este tipo, ah? Ay, él como que está medio loco. No, loco, no, ustedes me van a exculpar, pero aquí, pase, amor y todo, pero el loco es el señor, ¿ok? ¿Por qué? 2.500 bolívares se puede costar un pollo, está bien, en un lugar de lujo, en un restaurante así, o sea, como el Aventino, ¿ok? Donde come el candidato a la presidencia este, ¿cómo se llama? A Gonzalo Barrio, que dijo el otro día. A ver, lo gusta, pues yo el Aventino, el señor, perfecto, el Aventino. Ibotrino, por favor, Ibotrino, ¿qué pasa? Vale, Gonzalo Barrio está muerto, para. Vale, vale, ¿qué pasa? No, hazme el favor, brother, no mates a la gente del cine, ¿ok? Ay, mire, este tipo... No, 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 un momentito, porque yo acabo de ver al señor Gonzalo Barrio entrando al Aventino con Rómulo Betancur y Jovito Villargo, ¿ok? Yo lo pedí. Por favor. Que no me digan nada, por favor. Ay, mira, perdónenme, este tipo me está poniendo demasiado nerviosa, vale. Tranquila, tranquila, tranquila. Está mal de la cabeza. Vamos a hacer una cosa, ¿eh? ¿Por qué mejor no vamos al cine y oscurito ahí, calladito, oscurito? Eso, me gusta, me gusta, ya nos vamos a comer. Al cine. Al cine. Les tengo una idea fenomenal, nos vamos al cine imperial en La Candelaria, ¿eh? Se vende que están estrenando una película, pero gruby, gruby, nada menos que Infierno en la Torre, ¿por qué? ¡Porre, mamá! Sé que te va a gustar por mí, mamá, porque es de... Disculpe, disculpe, señor, pero Infierno en la Torre es una película viejísima, es de mi época. ¿De mi época? Sí. ¿Qué época es la tuya? Bueno, entre los 60 y 70. Bueno, la época virtual, o sea, la que estamos viviendo hoy, ¿no? Está pasando la película... Es más, tengo una idea, apoyemos el cine nacional más bien. Vámonos al autocine La Paz, ¿eh? Increíble, ahí donde la India, tú sabes, se está formando un barrio ahí que le van a llamar La Vega, parece, ¿no? Sí, buenísima la película de cine venezolano. Cuando quiero llorar, no lloro. Por favor. Ay, pero está una chama nueva, una actriz nueva que se llama Ay de Balsa. Hermano, mire, como Dios la trajo al mundo, se ve todo precioso. Vamos por allá, vamos. Ay, no, mira, vámonos nosotros de aquí porque yo no me aguanto a este pedazo de loco. No, no, no. Deja mal que te vio por ahí y no por tirar piedra, loco. No, no, pero espérate un momento, mi amor. Sí, chacha, chacha. Ay, chacha, un momento. ¿Qué te viste? Lo echaste todo a perder. Estás loco, pana, estás loco. No, no, pero, 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 pero. Pero, 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 pero. ¿Qué energía tan terrible se hace por lo dar un infarto, hermano? Paz y amor, ok. Indira, Gandhi, ya sabes, tranquilo, hermano. Ay, increíble, ¿no? Increíble eres tú. ¿En qué sentido? ¿En todo? En todo, gracias, hermano. Yo, gracias, hasta luego, bro. Yo no sé si la gente se puso en esta guerra, ¿vale? Comer aquí, no, imagínate lo que yo voy a hacer. Yo me voy por a mi casa y me compro mi pan de leche, que es de medio, ¿ah? Vale, un medio. Y nada menos, también me como, y chicha a uno. Increíble. Bueno, con eso, un real, ¿no? Y como tengo diez bolívares que me dijo mi papá, ¿no? Sí, imagínate, con lo que me quede, me voy para la pista de hielo, mucubajiga, al lado del nocirco. Yo, uh, uh, patinando, qué sabroso. Yo tenía una luz, que a mí me alumbraba, y venía la brisa, y suave, y me la apaga. Este calzón se puede pegar porque es la cátedra. Chévere, que amor, pues voy a... ¡Uy, qué divino!